Panamá, un país con clima diverso, ubicado entre las regiones de América del Sur y América Central, rodeado de naturaleza y donde, en lugares específicos de su geografía, los rayos del sol brillan durante casi todo el año. AES Panamá, en busca de generar energías más limpias, construye cuatro nuevas e innovadoras centrales solares para brindar energía 100% renovable al Sistema Interconectado Nacional, aprovechando al máximo la buena radiación solar que distingue a muchas zonas del país. Para ello se escogen estratégicamente la península de Azuero y las tierras bajas de la provincia de Chiriquí, para ubicar sus centrales fotovoltaicas. Pesé Solar, el cual recibe su nombre como homenaje al distrito de Pesé en la provincia de Herrera y se extiende sobre un valle que forma parte del llamado Arco Seco, ubicado en la zona central de Panamá. Esta central fotovoltaica fue creada con el objetivo de satisfacer la demanda de cervecería nacional, a quien desde agosto de 2021 se le brinda energía 100% renovable para la fabricación de sus productos. Asimismo, para aprovechar al máximo la región de Azuero, AES Panamá construye también el proyecto Mallorca Solar, ubicado en el distrito de Pocri, provincia de Los Santos, con una capacidad de 10 MW, aportando robustez y confiabilidad a la red de distribución de la zona. Posteriormente, en la provincia de Chiriquí, distrito de Boquerón, se construyeron dos centrales más de 10 MW cada una, las cuales se encuentran ubicadas en una extensión de terreno atravesadas por el río Caimito. El atributo diferenciador de estos parques solares es que utilizan tecnología de seguidores solares de un eje, tipo trackers, y módulos bifaciales que son capaces de captar la radiación solar por ambas caras del panel, con lo que se maximiza el aprovechamiento del recurso solar. Se invirtieron más de 40 millones de dólares para la construcción de estos proyectos solares, así como la incorporación de más de 480 mil horas hombre para su ejecución. A pesar de los retos que hemos vivido en los últimos años, los proyectos se concluyeron satisfactoriamente gracias a un gran trabajo en equipo, poniendo en práctica los valores de AES. La seguridad primero, logrando una obra sin incidentes con pérdida de tiempo, aplicando los más altos estándares, utilizando tecnología de punta para su ejecución. Y todos juntos, logrando la incorporación a nuestras comunidades y personal local en el desarrollo de la obra. Los proyectos solares de AES Panamá continuarán aportando a la descarbonización y diversificación de la matriz energética de Panamá, ampliando el portafolio de energía renovable del país. AES, acelerando el futuro de la energía juntos.